Música Porque no ha tratado, si te pliquen Chocan tanto, no lo toguí, la duele Sinnen que daré, mono y suki Ami-ya, anaki-ya, naeke-ta-ke-do Yabari yo-ka-ke-wa, nefuta-na-gi-na Que sonorega que ericosa en la que el dongo coquere tonaita Se hubiera muchas veces que me pareó El sueño me aburre el corazón Escojo con sus espejos